Ayer te vieron por ahí, estirada en la esquina Por culpa de este amor y circunstancias de la vida Ayer te vieron por ahí, estirada en la esquina Por culpa de este amor y circunstancias de la vida Acércate y no tengas miedo, que quiero yo abrazarte Acércate y no tengas miedo, que quiero yo demostrarte Que las cosas no son así, tú puedes ser feliz Ayer te vieron por ahí, estirada en la esquina Por culpa de este amor y circunstancias de la vida Ayer te vieron por ahí, estirada en la esquina Por culpa de este amor y circunstancias de la vida Acércate y no tengas miedo, que quiero yo abrazarte Acércate y no tengas miedo, que quiero yo demostrarte Que las cosas no son así, tú puedes ser feliz Para los pibes, para las pibas, que me acompañen con la pala bien arriba Acércate y no tengas miedo, que quiero yo abrazarte Acércate y no tengas miedo, que quiero yo abrazarte Quiero yo demostrarte, que las cosas no son así Tú puedes ser feliz Tú puedes ser feliz Tú puedes ser feliz Tú puedes ser feliz